Los cívicos a nivel nacional esperan que el Instituto Nacional de Estadística concluya con la socialización del Censo de Población y Vivienda para asumir acciones, ya que el Gobierno Nacional persiste en realizar esta actividad el año 2024, mientras los cívicos exigen que sea el año 2023. Sí, sí, estamos esperando que termine esta supuesta socialización y inmediatamente nos vamos a reunir a nivel nacional para hacer un análisis, una evaluación de todo esto y ya para tomar medidas, acciones y también ver con cuántas instituciones, con cuántos gobiernos municipales, departamentales, instituciones, universidades, contamos para esta lucha que va a ser para que se realice el primer semestre del 2023. Según el presidente cívico, Adrián Ávila, tienen una propuesta para que el censo se pueda realizar el año 2023, pero todo pasa por la voluntad del Gobierno Nacional en que acepten esta propuesta. Se está trabajando, nosotros hemos presentado, está a disponibilidad la propuesta del Movimiento Cívico Nacional a esta comisión para que se la trabaje, se la analiza, se la mejore, no sé, se hagan las observaciones necesarias. En realidad lo único que hay que discutir es un cronograma de actividades, un cronograma de tiempos. Eso es todo lo que hay que discutir en estas mesas técnicas de trabajo. ¡El Mañanero!